Pero qué lindo es el viernes, qué lindo es el viernes, aún nublado como lo tenemos en esta tarde de 16 de agosto del 2024, señoras y señores, gracias por venir, como decía mi amigo Gerardo Rosín, el homenaje a Gerardo, y gracias por estar a todos aquí hasta las 8 de la noche con un vuelta y media especial, porque mañana hay fútbol o muerte en Rosario, así que algunos salimos temprano a la ruta, Julita y Felipe Boeto saldrán después de Puntos Garamelo, y a las 8 de la noche, mañana, Teatro Broadway de Rosario, ahí vamos a estar. Así será. Bien, contentos, nos gusta salir, nos gusta viajar, Chacal, vas a cuidar desde acá todo, por favor, te pedimos. Ah, ¿no voy? No, en este caso no. Yo pensé que necesitaban una ayuda con una baliza. En algún momento sí. En algún momento sí. Me lo vienen diciendo hace mucho. Bueno, así que escuchen mañana a Puntos Garamelo y después vayan todos para Rosario. Sí. En caravana. En caravana, sí. Sí, bueno, un buen fin de semana se viene en la República Argentina. Hoy tenemos, por supuesto, las arengas de cada viernes en el 47756688. Si ustedes fueran oyentes y necesitaran una arenga, ¿por qué serías? Tal vez no necesitan. ¿Necesitan una arenga? Es la primera pregunta. Yo creo que todo ser humano necesita en el momento. Sí, claro. Yo necesito una arenga porque me mudé hace muy poquito. Tengo muchas cajas, muchas cosas que limpiar. El polvo que sigue apareciendo. Oglan me presta su aspiradora, se la devuelvo. Pero con mucha paciencia. Así que la arenga para no bajar los brazos, pibe. ¿Qué se le pide a los pibes, jirafa? Porque son menores, pero tampoco que se hagan los boludos. ¿Qué se les pide? Que no se apoyen donde todavía no hay baranda. Que no corran peligro su vida como si tuvieran un año. Las pelotas que van afuera que no las metan, eso se le pide. No le pedís que atajen. Solamente eso. Eso, eso. Y cuesta a veces. Un poquito sí, pero bueno, después ya es su vida. Chicos, cuídenla. Nos alegramos por Julieta. Muchas gracias. No, vamos a contar dónde vive, solo que la casa son 450 metros cuadrados. Creo que me acaban de confirmar 8.20. Ah, 8.20, casi el doble. Ah, pues la planta baja. Ah, la planta baja, bueno. Y entran justo los cuatro ahí. Sí, bueno, porque somos de hacer buenas sobremesas, de estirarnos, ¿viste? Bien. Para atrás. Porque en tu otra casa, como era ahora, tenían un piso aparte para la festichola. Claro, en el cuarto piso, vos abrías y ya... Bueno, eso lo pueden seguir teniendo, lo que pasa es que te va a quedar más lejos ahora. Me queda un poquito más lejos. Bien. ¿Ustedes normaron un estudio para eso? Le ponen estudio. Estudio, comillas. Estudio, comillas. Claro, porque es acuchizado. Ahora se dice estudio. Ahora se dice estudio. Bien. Bueno, vamos, jirafa, dale que te mudaste, que lo cumpliste. Que fue todo fácil, fluyó todo, así que felicitaciones, jirafa. La vecindad. Muy bien. Pero muy contenta. ¿Ustedes por qué arengarían? Estoy pensando. No, no, no. Tengo, 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 tengo. Estoy por cerrar, firmar para producir un show nuevo. ¡Vamos, Chacal! ¡Vamos, Chacal! ¿Se puede adelantar algo? Porque el Chacal es un gran productor, además. Es una secuela de lo que produjo hace un par de semanas que se llama Música en la Nube. Ajá. Y decidimos que cada vez que lo hacemos vamos a variar la temática. ¿Se entiende? Se entiende. Vamos a mantener el nombre y vamos a ir variando la temática. Entonces estamos bien encontrando a los artistas ahora para esta nueva temática. Uno de tango, ¿no? ¡Vamos, Chacal! ¿Juntos? Juntos, juntos, sí, sí. Sí, por favor. Si comparten algo. Ay, claro. Él la quiere reconquistar ahí. No está mal. Entre mancuerna y mancuerna. Sería imposible. Es en la plaza, es un lindo momento, pero a veces nos miramos los dos y nos reímos como diciendo que estamos haciendo en esta posición sin estar de nudos. Claro. Porque estamos en esta posición. Si decimos de nudos, decimos, bueno, están jugando. Ajá. Pero vestidos... ¿Cuántas veces por semana es esto? Dos veces por semana. Un día vamos a hablar de las posiciones sexuales, ¿no? Pero otro día. Otro día. Qué bueno cuando recién termina la actividad. Sí. Que volvés arrastrándote. Que te falta decir el día... Mañana no hay. Mañana. Es el momento más lejos de volver a tener. Y además que sentiste, digamos, cumpliste con tu culpa. Hiciste algo que había que hacer que no te guste. No, yo sé que tengo que hacerlo, que es duro, hay que ir, no es entretenido. No, no, ni en pedo entretenido. Pero adentro mío hay un Pablito, que es el que dice cada dos horas, vos sabés que hay que comer menos. Sí, que no es solo el ejercicio. Es un Pablito. ¿Y qué contesta el Pablito a Pablito? Esa es la arenga en realidad. El Pablito le dice, ¿sabés lo que me pasa? Yo soy feliz comiendo. ¿Y qué querés que te arenguemos? ¿Al Pablito o al Pablito? Al Pablito. No, pero ¿sabés qué le digo a Pablito? El Pablito viene ganando. Pablito, déjalo a Pablito. La vida es una. Pablito, no rompa las pelotas, Pablito. Es que lo que Pablito... Pero empezó Personal Trainer. ¿Qué más querés, Pablito? Pero el otro se dice, vos sabés que hay que comer menos. Vos sabés que... Bueno, negociemos algo. Metí un día más de entrevento. No, tres. Bueno, no. Quiero sumar. Ya te dije. Ah, ¿sabés haciendo tres? No, dos. Pero te dije que cuando esté tres, tal vez nos volvamos a tenis. Me encantaría. El Personal no hace, ¿viste igual? ¿El Personal? El Personal no hace. ¿Qué no hace? No, pero el mío tiene un poco más de años que yo. Unas ganas de abrazarlo y tocarlo. No, pero vos no lo ves hacer. Es muy bonito. Te marca, pero... Vos lo ves y decís, vos cuesta el rugby todas las vidas, ¿no? Yo tenía un profe que a las seis de la media iba a correr todos los días, una hora. Se iba desde acá hasta Puerto Madero y volvía, por ejemplo. Todos los días. No. ¿Hay gente que lo disfruta? Hay gente que está loco. Sí, un poco los envidios. Me gustaría que me gustes. No, ¿por qué? Si sos feliz con lo que te gusta. Es verdad. Pero ahí es cuando empezás a decir, claro que el mundo es difícil. Hay gente que es súper religiosa. Gente que es atea. Gente que disfruta lo que yo considero un padecimiento, que es correr 10 kilómetros. Claro. Y gente que dice, yo me siento más feliz que nunca. Yo soy más infeliz que nunca. ¿Sabés cuál es el tema? Es difícil el mundo. Lo que disfrutamos todos tendría que hacernos bien a todos. ¿Por qué? Yo disfruto del morfar, todo eso. Y no me hace bien como el que corre los 10 kilómetros. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Sí, que las papas fritas hacen mal. Exacto. Teóricamente. No conozco a nadie que se haya ginsado comiendo papas fritas. No hay ningún paper. Nada. Igual. ¿Qué va a ser? Vamos por esto. Dale, Auli. Dale. Bueno, quiero que me arenguen también. Hoy a la noche me enfrento a la parrilla para hacer hamburguesa. Mi hija va a festejar cumpleaños con sus amigas. ¿Cuántos comensales? Cumpleaños estas 15 más o menos. ¿Cuántas hamburguesas son esas? Para mi pide de 17 años. Y calcule dos por persona. Se ve, esa es una pregunta muy difícil. ¿Alguno tal vez te come tres? Y hay veggies también, por supuesto. Claro. Por supuesto. Ya hice el cálculo todo. Mi pregunta es, ¿vas a ofrecer algún aditamento a la hamburguesa Play? Sí, 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 sí. Ojo, que no es fácil lo que te... No, no, lo que voy a hacer, sí, es queso y después en platitos ponés de lechuga Ah, que cada uno. Sí, cada uno es enorme. ¿Vos de qué querés? No, y además... Pero el queso lo vas a poner vos. Sí, sí. Tiene que dar retiro. No se manipula la hamburguesa. Hay un tiempo porque después el queso hace... Sí, y no sé cómo voy a hacer, porque además hay otro tema más candente, no es candente, que me tengo que ir. Claro. No, no es que yo me tengo que... Sos un empleado. Claro, terminá esto y te vas, no te quedes. Acá, sos el parrillero. ¿Y en qué momento come el que tiene que hacer tantas hamburguesas? Me interesa eso. No, yo me reservo una. Ah. Es más, en un momento empezás a entregar mordidas. ¿Las hamburguesas son de paquete de marca o son de carnicería, se entiende? Sí, quise carnicería, pero no pude, así que son de paquete. ¿Por qué no fuiste esa que te venden la caja de hamburguesas de ellos? ¿La nuestra? Sí. ¿La que está por acá? Claro. No sabía. Sí, pero te venden la caja de lo que vos quieras. Para la próxima. Bueno, bien. A veces viste que parte de la arenga también es, me imagino yo, cuando decís, ¿cuántas que es tantas hamburguesas? Son medallones de carne picada más. Dame, no jodamos. No, está buenísimo. ¿Cuánto vale? Once millones. Sí, sí, son un montón. Bueno, me llegó un tuit muchas veces a X, dice, arroba Gastón Erles, dice, ayer actualicé la lista de gente que me crucé en el barrio desde que me mudé. Uy, muy guay. Tengo el honor de aparecer primero. ¿En serio? ¿Con la W? ¿Por primera vez? Sí, por eso me empezó a llegar. A ver. Weinreich pone, Lamote, quiero ver los puntos de conexión. Claro, es un Tinder prendido. Claro, a Lamote me lo crucé. Rafa Ferro, no me lo crucé. Luis Machín, y a Luis yo me lo cruzaba en otro barrio, que guardábamos el auto en el mismo garage. Elisa Sánchez, no me la crucé. Acá, algo medio humillante, dice, hermano de Galia Moldavski. Eyal, Eyal. No me lo crucé, Eyal. Eyal vive en el mismo edificio que vivió Coralo, dato. Buen dato. Ah, entonces el radio es bastante grande. Exacto. Clemente Cancela, me lo cruzo acá, me lo cruzó en el barrio también. Ophelia Fernández, me la crucé en el barrio. Quique Feldman, no me lo crucé. Joé Fernández, no me lo crucé. Guillermo Martínez, escritor. A Guillermo me lo cruzó. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Santiago Mitre, no me lo crucé. Luquitas Rodríguez, no me lo crucé. Vanessa González, actriz, no me lo crucé. Wallace, no me lo crucé. Marilia Bertoldi, no me lo crucé. Ivana Sherman, me la habré cruzado alguna vez. Morena Beltrán, no me la crucé. Robert Galati, no me lo crucé. Andy Chango, no me lo crucé. Pero, ¿cómo se cruza este chico? No, pero hay una trampa, porque cerca de tu casa y demás, hay un reducto de muchos famosos. ¿Reducto es de peyorativo? ¿Cuál es el reducto? Es donde nosotros fuimos a comer por primera vez, en nuestra primera reunión, ¿no te acordás? Vos te comiste una ensalada de fruta, yo me tomé un café lleno de famosos todo el tiempo. Es un restaurante, café, restaurante. Ah, ya sé. ¿Una esquina? Sí. Es que es una casa. Es que es una casa. ¿Por qué le dicen cuál es? Loreto. Loreto. Claro. Loreto es un reducto de famosos. Vos entrás a Loreto y hay mínimo cuatro personas famosas. Sí, sí, por ejemplo. Mínimo. Mínimo. Están cerrando contratos. Bueno, vamos a hablar con Gastón. A ver, ¿cómo estás, Gastón? Gastón es el que se los cruza. Claro. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo andás? Hola, todo bien. Buenas tardes, Seba y todas las mesas. ¿Cuántos años tenés, Gastón? Te saludaron meses. Tengo 27. 27, un chiquito. ¿Y vos cómo es? ¿Esto vas anotando cada vez que te cruzas a uno o ejercitas? Ah, vas anotando. Te lo comenté a vos en Twitter. Yo me muevo un sábado, toda la mañana, a la tarde, qué sé yo, y cuando termino de mudarme, después todo el estrés que conlleva eso, bajo del edificio, voy a un día que tengo acá nomás y la primera persona que me cruza es a vos. ¿Y conversamos o no? No, no, pasame un poco de vergüenza, la verdad, pararte y pide una foto, no es algo bien. ¿Estaba paseando su perro, Seba o estaba solo? No, no, estaba solo, caminando. Fijate que toda la gente que está ahí en la lista, a nadie le pidió una foto, a nadie lo pide. Ah, nadie. Realmente me lo crucé. Bien, qué fue. Y eso pasó un sábado, creo que después, a los dos días, me lo cruzo a Lamote, están en orden, básicamente, como fue, cruzando Lacroze y Álvarez Tomás. ¿Qué cambia, no? Juan Rijs Lamote. ¡Uf! ¡Uf! ¿A quién le das? Al día siguiente me crucé, estaban Luis Machini y Rafa Ferro tomando un café cerca de mi casa y después de eso dije, bueno, lo voy a empezar a anotar. Sí, claro. Y te hago una consulta, del barrio anterior que venías, ¿recordás algún famoso o famosa? Sí, me crucé a Alejandro Apo. ¿En qué barrio estabas? En Caballito. Bien. Claro, Apo y Caballito. Y a Walter Zafarian, el periodista. Y creo que fueron esas dos personas en ese momento. Machini, Rafa, Ferro, quiero estar en ese café. Sí, sí. Se veía muy interesante. Gente culta, gente leída. Rafa, no para de leer. Pero aparte los dos divertidos. Sí, bien. Y dos grandes actores. Sí. Bueno, ¿a qué te dedicas vos, Gastón? Mirá, yo tengo un emprendimiento con mi hermano en Instagram. Nos llamamos Top 5 Libros y Discos y vendemos discos y libros usados. Muy bueno. Estamos con eso antes de un tiempo. Y ya que estoy acá, mañana y el domingo estamos haciendo una barata de libros, solo libros por ahora, en Caballito, justamente. En Terrero al 300 vamos a estar de 12 a 18, con precios muy accesibles. Más o menos para sacarnos encima de todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, danos un ejemplo de un libro para decir precio accesible. Y mirá, por ejemplo, tengo justo acá a mano, no sé, Borges y Sábato Diálogo, tenemos a 8.000, por ejemplo. Bien, es accesible. Muy bien. No sé, tenemos libros de Paul Oster, no sé, por ejemplo, la trilogía de Nueva York, lo tengo acá a mano, a 15. Muy bien. Con la muerte se revalorizó. Y sí. ¿Le debe plata a usted? A nosotros nos debe 100 dólares. 100 dólares. Ya está, yo se lo perdono. Sí, sí, lo perdono. Aparte quisiera quedar clave. Ahora vamos a contar por qué. Se venía a buscarlo, ¿no? Sí, no. No, quedátelo. Gastón, repete y por favor la cuenta de Instagram. Sí, somos top 5 libros y discos, nos encuentran en Instagram y esta baratija la estamos haciendo porque en septiembre abrimos un local en Belgrano. Muy bien. Para el que esté interesado en libros y discos, cartel. ¿Discos estamos hablando de CDs o pasta o todo? CDs y vinilos. Vinilos también, mirá. ¿Y a cuánto los venden, por ejemplo? Y mirá, publicamos hace poco un vinilo de Kiss usado, pero importado, no sé, 30.000, por ejemplo. 30.000 pesos. No sé cuánto, perdón, curiosidad, ¿cuánto vale ese disco nuevo? Y puede estar de 50 para arriba, más todavía. Bien, 50% casi de descuento. Gastón, que les vaya espectacular, la próxima nos saludamos. No, muchas gracias. La próxima te digo que sea el tuit, abrazo grande para todos. Abrazo grande, ahí está Gastón. Fuimos con Oblap, Chacal es el único que no sabe la anécdota. A ver. Nos centramos que Paul Oster da una charla. ¿En dónde? En el Malva, 100 pesos. ¿Año? Dólares. 100 dólares. Noventas. 98, 99, por ahí. Sí, supongo que sí. Por ahí. Bien. Bueno. Buen momento de Paul Oster. Sí, y un momento que a nosotros los 100 pesos nos costaba. Vamos, Paul Oster. Una charla. Una charla. No, no lo pagamos. Me tengo que ir a acompañar. Charla, contraductor, obviamente, simultáneo. ¿Tenía rulos ya o no? No, no estaba tan pelado. Tenía el pelo más o menos. Unos rulos. ¿Tenía rulos? Creo que sí. Bueno, no lo sé. Y bueno. Por ahí con esos 100 dólares se hacía otro tratamiento para... Sí, puede ser. ...implante. Uh, jirafa, qué fuerte lo que hicimos. No, no, pero puede ser. Bueno. Primera parte de la charla nos mostró seis escenas de películas favoritas de él. Sí. Ni recuerdo cuál es el tema. Ok, no recuerdo. Un par era blanco y negro, ya con eso me la bajó grosso. Y la segunda parte, preguntas del público. Sí. O sea, nunca habló. Hablá. En ningún momento pagó la entrada, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Digamos, si vos sacabés... ¿Cuánto duró? Si yo pagué una obra en el teatro. Prometían seis horas, habrá durado tres. Ah, tres, sí. Tres horas de escenas de películas contestando preguntas del público. Intervalo en el medio. Y era, Paul, bueno, yo estudio letras, leí todo Borges, publiqué tres novelas. Toda la pregunta duraba media hora. Yo tuve la suerte y a partir de ahí se tiraban flores. ¿Se animaron a preguntar algo ustedes dos? Nada. Yo, si le pregunté a Paul, sí, la puta que te... Esa es la pregunta. Do you understand me? Sí. Y aparte, ¿te acordás que en el... dos chicos transpirados? Porque a esa edad transpirábamos. Ajá. Menos que ahora, pero ya transpirábamos. En el intervalo había como muy cheto, había vino. Y Sebio y yo no tomábamos. No tomábamos, vi. No hay coca. En el intervalo estaba, boludo, con un vasito de agua diciendo, tampoco estamos amortizando esto. Esa postura snob a veces de la literatura. Pero bueno, Nacho y la Ola, el gran editor argentino de literatura, se hizo muy amigo de Paul Oster. Mirá. Y fue el que lo casó a Nacho. Mirá, mejor. Lo casó. Un tipo encantador, decía. Mirá. Antes de que muera. No, seguramente. Sí, obvio. Pero los 100 pesos no los... No lo viste más. No lo vimos más. 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Sí, señoras y señores, estamos para Arengar en este viernes y además estamos para buscar la fecha que nos falta en nuestro maldito calendario. Pueden llamarnos, pueden decirlo en el 47756688 y contra quién juegan sus equipos este fin de semana. Contra quién juega River, jirafa. Gimnasia. Gimnasia contra el Lobo. El sábado a las 17.30, mañana. ¿En el Monumental o en La Plata? En La Plata. En La Plata, en el bosque. De local el miércoles que viene, contrata ahí en León mismo. Copa Libertadores. ¿Tú ve el eso, Blap? Jugamos contra las 4 y 4. Muy bien. Chacal, nuestro equipo juega el lunes contra el Deportivo Morón, contra el Gallito, en un partido tradicional. Sí, en el León Kolbowski. ¿Vas? No lo sé. No, no sé. No te lo puedo contestar ahora. El lunes 9 y 10 de la noche. Tenemos Arengas, señoras y señores. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Buenas tardes, buenas noches. Ponele Camila. Cami, ¿podés darnos la fecha de cumpleaños? ¿Cuántos años o no? Sí, 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 la tiro. ¿Qué día? Igual ya la tienen, 18 de octubre. Ya la tenemos. Te escuchamos, Cami. Pará, ¿por qué no decís tu nombre verdadero? Ahora nos vamos a enterar en la explicación. No, tal vez no. Adelante. Y ponle un poco de vergüenza. Mira, te comento. Ocho meses hace que me separé. Ocho meses. Ajá. Y todavía no, no, absolutamente nada. Ah. ¿Por qué? Un montón. ¿Por qué no querés? ¿No se presentó oportunidad? ¿Por qué? Y es un poco de todo lo que decís, Chacal. Un poco de... Uy, como dijo ese Chacal. Cami, ¿cuánto tiempo salías con un varón? Sí. ¿Cuánto tiempo saliste, Cami? 18 años. ¿Qué? Uy, no, claro. Ahora entiendo todo. Ahora, claro. No, no coge más. No. Cami, ¿y en esos 18 años? Acá, ¿fuiste monógama? ¿Siempre sándwiches bienes o de vez en cuando metiste un choripán? No, nunca. ¿Nunca qué? ¿Siempre monógama? Monógama. ¿Te dedico a las papas? ¿Pero vos tenés ganas? ¿O simplemente hay una fantasía que tendría que hacerlo un montón, pero tu cuerpo no está listo? Buena pregunta. Muy bien. Bien. No. Yo creo que en un primer instante, como que estaba nada, ni en pedo, ni en pedo, y ahora me empiezan a agarrar esa cuestión de querer conocer a alguien, pero no, no. ¿Qué pasó? Tengo otra pregunta. Cami, ¿cuántos años tenés? Más o menos. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Más o menos. Más o menos. 41. Está bien. ¿Alguna vez? Es fuerte la pregunta. ¿Alguna vez tuviste sexo sin amor? Sí, de chica, sí. Bien. Cami. Estás en ese momento donde ves intensamente y te calentás y no sé por qué. Cami, ¿llegaste a bajarte dating apps? ¿Te bajaste Tinder y alguna de esas cosas? No. ¿Por qué? ¿Y cómo tenés la oportunidad de conocer varones, Cami? Y claro, bueno, es que eso me pasa, porque imagínate, tengo 41 años. Para cuando yo estaba en la que estoy ahora, era otra la forma de... Sí, por supuesto. La forma de... El mercado. No, no, pero no te persigas con eso, Cami. No, la forma de encarar. Ah, pensé en la forma del cuerpo. No, no, no. Pero él tenía Rafa en Juli. Bien. Cami, ¿y qué...? A ver, pensemos. Sí. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Hay compañeros ahí? Sí, pero no, no, no. No te interesa ninguna. ¿Tenés amigas que están en la misma que vos? Hay un grupo para salir. ¿Tenés amigas con novios y esos novios tienen amigos? Ahí está. No. ¿Cómo que no? Andá muchos médicos. Eso es bueno también. ¿Todos los amigos de los novios de tus amigas, todos están en pareja? Es que no tengo amigas con novios. Casados. O están separadas y están en el reviente o están en superpareja. Bueno, pero las que están en el reviente, es ideal para salir. Tranquilo. ¿Te tienta el reviente, Cami? ¿Qué? Primero, aquella más reviente y segundo, si te tienta el reviente. No, no me tienta el reviente. Pero? Pero bueno, no sé, por algo necesito empezar. ¿Y este fin de semana qué vas a hacer, Cami, por ejemplo? Chiques. Tengo los niños. Ah, sos madre, además. ¿Cuántos tienen esas criaturitas? Diecisiete. Te dieron no coger. Diecisiete y diez, claro. Casi como vos, Eva. Pará. No, yo tengo cincuenta. No, tus hijos. Ah, en eso sí. Diecisiete y diez y hace dieciocho años que estaba en pareja. ¿Y qué tienen? Paracay. ¿Qué pasa, Pablo? No, que el primero fue Paracay. Como dijo Pablo. Cami, ¿y sabés si el padre de esas criaturas anda en una vida sexual agitada? No me interesa. Esa pregunta no se hace. Sos malo. No me interesa y ojalá que sí, así me deja hincha. Cami, ¿te puedo recomendar? Pará, pará, pará. ¿Con qué te hincha las bolas? Se separó ella. ¿Cómo? ¿Con qué te hincha las bolas ese señor? El teléfono y que llama y que llora y que no. Ah, él quiere volver. Sí. Cami, ¿te puedo recomendar una película? Sí. Se llama Loco y Estúpido Amor, Crazy y Stupid Love, con Steve Carrel. ¿Qué? ¿Para que termine de hacerse un impedo? Hoy cumpleaños. ¿Cuándo es cumpleaños? 62. Capo, absoluto. ¿Cómo va a cumplir 62? Bueno, cumplealo. Mirá esa película, Mirá esa película, Cami. ¿Qué le regalamos este Carrel? ¿Qué hacemos con vos, no, Cami? No, pará, pará. Cami, antes, debo decir algo. Una buena arenga. ¿Cómo se dice? Ah, con todo. Un disclaimer. Adelante. Vos llamaste para el Gitarre, cuatro personas que el sexo no está teniendo desde... Pero no es que arengas solo situaciones que... Bueno, pero... Dejáles. Estamos con para decir... No, por lo que yo entiendo, hay una vida sexual muy intensa en esa mesa. ¿Entre ustedes dos? No, entre los cuatro. No, entre los cuatro. Cada uno tiene su vida sexual. Bueno, pero ella viene para... Hoy Julieta llegó y dijo, chicos, a mí no me pedan nada porque yo no puedo más... Estrené la casa. Lo más sexual que uso fue subir una caja muy cerca de su cuerpo. Pasé la aspiradora en tanga. ¡Ah, vamos! ¡Cami! ¡Cami! A ver... De repente estás en la vida... No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar, Cami. Pero vamos a tratar de ayudarte. Vos tenés que hacer cosas, Cami. Si hace ocho meses que no pasa nada. Y sinceramente, ¿querés que pase algo? Bajate una app de cita, viejo. Tenés una tecnología a tu disposición. No vengas con prejuicios. No vengas, ay, yo no hago esto. Ay, yo no soy reventada. Pará un poco con la moral. Pará un poco con la ética. Si los demás no la tienen, ¿por qué la vas a tener vos? No te pido que seas una Alberta Fernández. Pero bajate una app y fijate si alguien te gusta. Si alguien te resulta simpático. Si alguien te resulta interesante. Por lo menos salí, conocí a alguien. Y si se da y si tenés ganas, andá y bajátelo. Cami, dale, dale. ¡Guau, guau! Pueden empezar teatro, curso de sommelier. Una mía fue una sommelier de vinos. Y ahí se acordó. No, carajo, le importaban los vinos. Cami, un beso grande, Cami. Los quiero un montón. Ya se te va a pasar. Vas a ver, se te va a pasar. Es la de los cursos, es buena, es verdad. Es buena. Lo va a dar informática. Sí. Teatro con tal. Literatura. Pero los cursos para conseguir pareja. No tanto para... No, para chichonear. Para tener un grupo de WhatsApp nuevo. Un amigo fue un curso sobre una novela, era. Una novela literaria. Están de novio. Ah, bueno, entonces te borrón. Se sacó el Kini. Se sacó el Kini. Sí, sí. Bueno, por eso. ¿Qué novela? El Ulises de Joyce. Ah, pensé que le iba a contar. Hay cursos que ya arrancan diciendo, no, te la mano a los solteros. Sí, está claro. ¿Cuántos actores dicen que se notaron en teatro por eso? No, déjame hinchar. Por favor. Bueno, mirá a Agustina, Rati. Hoy tenemos música en vivo. Viene una bandaza hoy, ¿eh? ¿Quién? Prepárense. La voy a decir en un ratito, nada más. Una bandaza viene hoy. El Chacán. ¿Qué? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién habla? Elías. Bienvenido, Elías. ¿Qué día cumplís años, Eli? 6 de julio. Ya lo tenemos. ¿Estás enojado, Elías? No, no, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? No va a pasar nada que vos no quieras, Elías. Te escuchamos. No sé, esto vamos a ver. Bueno, a ver, necesito una arenga porque vuelvo a jugar al fútbol después de 10 años. Fútbol en cancha de 11. Uy, Elías. ¿Cuántos años tenés? Hace falta. 38. Ay, Elías. No tenés unas vacaciones, nada cerca, por las dudas. Elías, ¿y estuviste jugando fútbol 5 o algo o nada? Muy esporádicamente. Algún ché, falta uno, querés volver. ¿Y por qué volvés, Elías? ¿Cómo querés volver a la sala de 5? ¿Por qué? No sé. Quiero que mi hija me vea a jugar una vez a la pelota. A tu hija no le importa, Elías. Vamos morir. ¿Pero te habías retirado por una lesión? No, no. En realidad yo vivo en Esquel Chubut y me vine hace 10 años a vivir a Chubut y no conocía a nadie y, bueno, no jugué a la pelota. Y no se dio, no se dio. Y ahora como que me picó el bichito de jugar. Elías. Lindo, Esquel, ¿eh? Tus compañeros, no conozco. Tus compañeros y tus rivales. Entonces, ¿por qué edad andan? Y ya entro en la categoría, así que te dicen veterano B. Tremendo que a los 38 jugás veteranos, los campeonatos amateurs. Oblab, nosotros jugaríamos. En Jeva hay una liga que se llama El Ciro Puedes Esperar. Agradecer que retirás. No te digo que estamos ahí. ¿En serio? Sí. Que los ves jugar y ves señores que juegan muy bien porque si juegan a esa edad, porque técnicamente están impecables, pero van como caminando por la cancha. Con admiración y con miedo. Es decir, uno que caiga ahora. Sí, sí. Bueno, pero a mí me pasa eso. La última vez que jugué tenía 28 y era otro mundo. Y ahora digo, bueno, mi cabeza está con los 28, pero bueno, veremos qué pasa. Entiendo también el placer de cambiarte, ponerte los botines, el short. ¿Te das cuenta que estás llegando grande cuando el árbitro tiene estetoscopio? ¿Viste? Juega o juega con un desfibrilador, ¿viste? Claro. ¿De qué juegas, Elías? ¿De dos o de seis? Bueno, no corres tanto, pero hay que saltar, hay que trabar. ¿Sos alto? Sí, un 83. Está bien, porque si el nueve, el otro es grandote y vos sos petizo, la vas a pasar horrible. Y digamos, sos rústico, ¿pegas patadas? Y hay que pegar, de dos o de seis, cada tanto hay que dar alguna. Tal vez ni se acuerda. No, pero viste que en algún momento es lo que no me da el físico, me lo dan las, digamos, las... ¡Elías! 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 ¡Veintiocho años, Elías! ¡Vamos, vamos! ¡Abrazo grande! ¡Abrazo! Mucha gente disfruta de la actividad deportiva, el fin de semana, la vida pasa por ahí, están toda la semana pensando en ese partido, viven a veces como jugadores profesionales, pero que laburan de otra cosa, claro. Y van al kinesiólogo y se preparan. ¿Eso te produce a vos? No, me produce admiración por ellos porque aman hacer eso, así que me parece espectacular. Aparte no hay tantas cosas interesantes en la vida, tener una que te interese un montón es muy bueno. Y vas a los clubes y ves, panzones ahí caminando vestidos de futbolista, yendo y viniendo, después hacen la ceremonia de ir a tomar algo, comer algo. El tercer tiempo. Claro, está buenísimo. Y se toman en serio las discusiones, vos tenés que cerrar y ver si estamos todos gordos, no podés cerrar nada, ni la puerta. Durante el partido se lo toman en serio. A veces se insulta mucho al árbitro, se insultan entre compañeros, piñas con los rivales, bueno. No, somos todos. Somos personas también, ¿no? Somos todos. Bueno, Chacal, vos te peleás por un Batman con otro señor que te hace... No, por Twitter. Bueno, está bien. Chacán. Chacán. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Habla Agustín, de acá de Córdoba. Bienvenido, nuestro Córdoba es de cada día. Mañana vamos a Rosario, Agustín, con Fútbol o Muerte. Pero está el Córdoba. Estamos, estoy lejos. Está bien. Te contamos, ¿no? Es un dato. Son solo 400 kilómetros. Podría ser, ¿eh? A ver si es la fecha que nos falta. ¿Qué día cumplís años, Agustín? Si a Córdoba me muero. Yo cumplo el 27 de mayo. Ya lo tenemos, Agustín. Ya lo tenemos. Te escuchamos, Agustín. Bueno, mira, necesito una arenga porque hace un mes y medio que tuve una operación bastante vergonzosa. A ver, me interesa. ¿Velano? Un quince en la piel que es en la zona baja de la espalda y que llegó hasta la zona del abismo. Hasta el borde del abismo. Bien. Sí, dámelo a la... En la mitad de las rayas, digamos. En la raya. Desde la raya hasta el borde del abismo. Claro, al borde, al borde. El borde, al borde. Pobre. Digamos, el pozo operatorio fue boca abajo. Claro, exactamente. No, puedo estar sentado, tengo que estar parado. Ah, ¿todavía estás en esa? ¿Tenés puntos? 40 puntos, mi gente. No, es un montón. Un navarro. A 30 le robaron 41. 41, ¿qué preferís? Agustín, ¿y cómo comes, por ejemplo? ¿Parado? ¿Cómo parado? Por suerte tengo un desayunador en el departamento. Perfecto. ¿Cómo todo? Alto. ¿Cómo me dan un partido? Parado. Yo desayuno parado porque quiero también. ¿Cómo habrá por teléfono? Parado. Hay que desayunar parado. Después de pasar toda la noche acostado, te vas a seguir sentado. Es lindo. Ahora estoy parado viendo los desayunos. ¿Y si te dan mucha ganas de sentarte y a veces te pasa que te olvidás? ¿Cómo, perdón? Te pasa que te olvidás y te vas a sentar y si estás cierto que no. No, lo tengo muy presente. ¿Y qué? Si estás cansado, te acostás boca abajo. Me acuesto boca abajo. No, el problema es cuando tenés ganas de ir al baño. ¿Qué onda? Para lo segundo. Lo primero es una burlada, pero... De parado. Todo lo de parado. ¡No! Ah, busquen la suerte tuviste, hermano. De parado. Es como las... Las letrinas. Las letrinas. No, porque tampoco podés flexionar las piernas, ¿no? Tampoco. Porque tiran los puntos. Ah. Exactamente. ¿Cuándo te los sacan? Parece que me operaron a mí también. No, pero entiendo de puntos. Sí, pero son lógicos. No, pero entiendo de puntos. No se olviden que el día que me operaron de ligamento cruzado, Faraz Sanjeo metí un fofo entre los dedos del pie. Bueno, y ahora tengo que hablar, Sanjeo. Ese es tu amigo. Y ese es tu amigo. A ese querés más. Y se me abrieron todos los puntos. A ese querés más. En un solo chiste se me abrieron. Y yo... Me había olvidado. ¿Y sintió culpa? Por risa. Las dos cosas. Ay, la parada. A la vez. Agus, ¿con quién vivís? Yo vivo con mi pareja. Uh. Que... Pobre la pareja. ¿Qué tiene que ver? Pobre la pareja. Era para que se mueva lo de una amiga hasta que a vos se te dé pase. ¿Cómo está el erotismo? Se ama mucho, se nota. ¿El erotismo ahí se va a la vez? Nulo. Está nulo. 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 ¿Cuánto tiempo falta de estos putos posoperatorios y todo esto? Y supuestamente me deben faltar unos 20 días más. Pero. Agus. 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 Hay una novela que se llama Esto también pasará. Y esto también pasará, Agus. Y está todo pasado. Un día vas a ir ahí al cirujano, te vas a acostar boca abajo, ya desnudo, entregado como a nadie te entregaste en esta vida, Agus, y te va a ir sacando punto por punto. El uno, el dos, el tres, hasta cuarenta. ¡Cuarenta! Cuarenta puntos. Pero vas a volver a sentarte, acostarte boca arriba, vas a poder que tu cola tenga vértigo, como dice Fabio Posca, vas a volver a sentir tu cola, Agus, que la extrañas. Estás viviendo una pesadilla. Pero esto será gracioso con el tiempo. Solo hay que esperar esos 20 días y chau los cuarenta puntos. ¡Vamos, Agus! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bueno el programa. Muy bueno. Muy bueno. Ya están armando la banda. Tenemos un recital tremendo hoy. Señoras y señores, Nuestro Romance toca hoy en vuelta y media. Sí. Prepárense. Es una banda extraordinaria. ¡Vamos! Extraordinaria. Nuestro Romance es una banda de rock con temas melódicos. Banda medio mother. Pesada. Pesada. Todo lo que necesitamos para este viernes. Eso por un lado. Por otro lado, hoy iba con el auto y vi cruzar a un Fernando Sanjeado, el amiguito de Pablo. Uy, ¿lo quisiste en vestir? No, en jogging, trasladando unas cosas en sus brazos. Mirá. Como que salía de la farmacia o algo similar. ¿Algo pequeño? No, no, no. Llevaba todo, todo, lo llevaba muy mal. Volúmino, sí, Fernando. Sí, mal, mal distribuido en su cuerpo. Sí. Y con una cara de preocupación que se vio en el fin del mundo y en jogging. Apenas pude, le mandé un mensaje, te vi, me dio ternura. Y bueno, terminamos charlando con Sanjeado. ¿A vos te joderías si me junto con Sanjeado? No, les digo temas que pueden tocar entre los dos. Por ejemplo, ¿quién es peor abriendo paquetes? Bien. Pero los dos tienen para hablar dos horas, ¿eh? ¿Pero qué, tipo que huelan las galletitas? Fernando, ¿no te voy a ver un paquete de papas fritas? No quedó nada sano en el paquete. Vos agarrás una papa y se desmoronó. Bien. Por ejemplo, pueden hablar de eso. Eso es un hincha que dejó de ser de morón, se desmoronó. Se desmoronó. Sí. Después, parálisis ante cualquier mínimo conflicto físico, digamos. Muy bien. Se cortó la luz. Parálisis de los dos. No, yo ahora no sé cómo los estoy resolviendo. Mirando. Hoy directo al disyuntor. Parálisis. Tres. Se paraliza. Tres. Comedia. Pueden hablar de comedia. No, y hay un tema cuatro. Cuatro. ¿Qué te pasa cuando tenés un amigo que niega su separación? También. Pero ese tema, ¿por qué lo vas a dar frente a él? ¿Hablarlo con Dal? No, no. Tal vez él tiene... ¿Hablarlo con Dal? ¿Hablarlo con Dal? Que quede en familia. No entiendo. Ah, 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 ah. No se puede hablar. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Qué loco, ¿no? Pobre chabón este. Le rompieron al Ketegedi con 40 puntos. Y no es lo peor que pasó en el programa, ¿eh? No es lo peor que pasó en el programa. Bueno. 41 puntos es el record. Mira, mira. Y vos decís Ketegedi, ¿qué tenés? ¿150 años? El Ketegedi decís, dale. Gil, tu vieja habla mucho mejor. Tu vieja dice las cosas como son. Con altura. Todo lo dice tu vieja porque le gusta el lenguaje sucio. Eso es lo que me gustó a mí de tu vieja. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? El lenguaje sucio. Hola, Agustín. Agustín, ya hablamos con Agustín. Tenemos que decir. Hola, Agustín. Pará, pará. ¿Hablamos con otro Agustín o no? Sí, para mis hijos este va a estar con la cola sana. Te escuchamos, Agust. Bueno, yo llamo porque necesito una arenga. Hoy es el cumpleaños número uno de mi hijo, de Gael. Viste que al año ya se ponen lindos los pibes. Son hermosos cuando nada. Sí. Agustín. Se ponen lindos. Y mañana festejamos. Y todo lo que empezó como una fiestita tranquila. Para lo que más está llegado. Ahora están los vidachis. Se fue al carajo. Se fue al carajo. Vamos por partes. Agustín, ¿vos qué día cumplís? El 24 de junio. Ya lo tienes. El día de Riquel, Memes y todo eso. Sí. Chespirito. Chespirito también. Agustín. Y Adorni. Agustín. Mañana cumpleaños, Gael. ¿Qué hay en esa fiesta, Agustín, mañana? De la que Gael no va a ser consciente absolutamente de nada. Se va a dormir. Y cuando le muestres videos en unos años, ese video que mañana vas a pagar carísimo, a Gael no le va a importar nada. ¿Qué hay mañana en esa fiesta? Mañana, al final terminamos alquilando un salón. No. Son alrededor de 85, 90 personas. No. No, chavón. Ay, la puta madre. Y nada, ahí estamos. Ahora salí de recorrida a buscar lo que teníamos encargado. Estaba en mi casa haciendo empanada. Escuchame, ¿cuánta guita? Dale, decilo. ¿Cuánta? No. Decilo, dale, dale, dale. No. Y arriba de medio palo seguro. Y claro. Yo no puedo jugarlo, pero estuvimos todos ahí. Nadie te está mirando desde la torre. Nadie te está señalando con el dedo acá. Y esto fue idea de tu pareja, tuya, de los dos. Y se fue dando. Empezamos los dos pensando en algo sencillito. Y cuando me quise acordar, estaba comprando globos de todos colores, cargando una torta. Acá hay algo rarísimo también. Qué triste cuando hay que despertar al nene para que sople las velitas. Es durísimo. Pero al año no sopla nada. No sopla. Encima no sopla. No, lo ponen a practicar 15 días antes. Estamos, sí. Estamos en ese plan de hacerlo practicar. Sí. Encima no sopla nada, pero te escupe todo, ¿viste? Claro. Y hay algo más cruel todavía, Agus. Que de esas 90 personas. Hay muchas que no quieren ir tampoco. No, mayoría. El 90 por ciento. Pero pará. Quieren los abuelos y nada más. Hay gente que lo vio muy poco, Agel. Solo los abuelos lo quieren. ¿Cuántos abuelos tiene, Agel? Por suerte, los cuatro. Los cuatro. Son los cuatro que quieren ir. Ahí tenemos cuatro. Ustedes dos, seis. Agel, siete. Mucho más. ¿Cuántos tíos tiene, Agel? Tíos tiene uno por cada uno. Una tía por cada una. Ambas en pareja. Una con hijos. Once. Bueno, sumamos 15, 16. Ponele. No quieren ir. Igual. Las parejas de las tías no quieren ir. Y ahí pará de contar, ya no quieren más nadie. Porque ni amiguitos tiene todavía. No tiene amiguitos. No, está muy poco tiempo en el mundo. Te voy a decir algo tremendo. Ese salón está lleno de a lo que llaman puff, que es un cubo de madera con algo mínimo acolchado. Y comés inclinado en una mesa más baja que el puff. Y está diciendo a él y la puta que los parió todos. Por suerte no. Agustín, ¿de qué hora qué hora es? De una a cuatro. Tempranito para liberar. Es un montón de tres horas. No pasan más. No pasan más. Pregunta clave. ¿Hay pantalla para ver videos? No, no. Canceladísimo todo eso. No, no, no. Ah, porque no le muestran pantalla porque es muy chiquito. No, no, no. Si hay una pantalla en el salón para... Pasen goles. No, no queremos pantalla. No queremos, no nos gusta. Saben, en un año hablamos. De los noventa, perdóname, de los noventa invitades, vos tenés charla y la podés pasar bien. ¿Con cuántos? No, y con setenta por lo menos. No conozco setenta personas. Agustín. 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 Lo más lindo que te pasó en la vida, ser padre. Y mañana el nene cumple un año. Y claro, vos se lo querés festejar. Pero sabés que el festejo es para la madre y para vos. El nene, al nene le chupa un huevo, Agustín. Y cuando le muestres el video le va a importar menos. ¿Qué carajo? Le está mostrando, Agustín. Mucha gente ya va a estar muerta cuando le muestres ese video. Y sí, es así la vida. Sí, ya sé. Es durísimo. Pero sabés qué, Agustín. Disfrutá la voz la fiesta. Entrale con todo. Abrazá a tus amigos. Besá a tu mujer. Abrazáte con tus papás, con tus suegros. Divertite vos. La fiesta no es para Gael. La fiesta es para ustedes. Están festejando que hace un año son padres. Festejá eso, Agustín. Emborrachate. Decí verdades. Rompe algo. No, no, no. Que la fiesta llame la atención. Dale, Agustín, dale. Dale. Gracias. Muy bueno el programa. Muy bueno. El don, eh. El don es mucho mejor. Hoy cumpleaños mori a Kazán. Además, tengo acá algunas de sus frases que son fantásticas. Si querés llorar, llorá, por supuesto. Comen mortadela y eructan caviar. Excelente. Se cuelgan de mis tetas. Esta chica tiene síndrome de cenicienta. Vive en un mundo prestado. Siempre somos los mismos. El resto es casting. Frases de Moria. Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer. Sí. Qué buenas frases. Cuando tengo un orgasmo, lloro. Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y vuelo a rosas. Mi amor, dice Moria. Me divierte hacer esgrima verbal. Les recomiendo el tratamiento chongo shock. Sos un helado de pollo. No existís. Esa parece el Diego, ¿eh? Le gusta más la cámara que comer con los dedos. Soy una ajedrecista de la dialéctica. What pass? Tiene glamour para maquillar la decadencia. Muy buena. Soy la hermafrodita del espectáculo. Grasa como sushi de bagre. Mis neuronas tienen clítoris. Soy el vengador. Soy el conde de Montecristo con tetas. Estoy reseteada contra la huevada. Veinte frases de Moria Kazán. Un beso a Moria que cumple años el día de hoy. Beso grande. Son las arengas de vuelta y media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Silvina de Paraná. ¿Quién? Silvina de Paraná. Silvina de Paraná. Tengo familia en Paraná. Mi tía Beba está en Paraná, Silvina. Y la otra familia también. La ciudad más linda de Argentina. Muy bien. Se puede discutir, pero si vos lo considerás una verdad, ¿para qué te la vamos a negar? Silvina, ¿qué día cumpleis años? Ya lo tiene, el 9 de octubre. Ya lo tenemos. Cumple Scott, John Lennon. Exactamente. No, no sé. Silvina, te escuchamos. Bueno, mi arenga es porque estoy con un problema con mi auto hace bastante tiempo. Hace como, hace mucho que se me rompe y va una vez al mes fijo al taller. Resulta que hace dos semanas mi hijo me lo pidió para salir a hacer un mandado y le digo controlar el tema de la temperatura del agua. Fue vino. ¿Se fundió? No. Algo así. Fue vino, le controló, le echó líquido, fue vino. Y me dijo, mamá, cuando venía como que le costó arrancar, bueno, así que lo dejé afuera por la duda. Imposible porque hace tres meses, dos meses le había cambiado la batería, cambié radiador, etcétera, etcétera. Bueno, al otro día cuando salgo me doy cuenta que el pibe había andado sin ponerle el tapón del depósito del agua. Bueno, explotó todo y lo más lindo de todo esto que había tomado la decisión de venderlo hacia, también hace como dos semanas, tengo un autito que lo quiero cambiar, por un autito que conseguí y el auto hace diez días está en el taller y ni siquiera lo puedo ofrecer. Ay, Silvina. Y ni siquiera sé cuánto me va a salir el arreglo porque encontraron que de los cuatro cilindros uno está deformado, está la rectificadora. ¿Y por qué no te dicen cuánto te va a salir el arreglo? Porque le van encontrando cosas. Claro, hasta que no desarme si vean bien cuál es el conflicto. O sea, lo del tapón fue un detonante para encontrarme otras cosas. Pero bueno, en definitiva... Igual vos ya sabés que venía con un quilombo mayúsculo. Él terminó de arruinarla, pero no fue el culpable. Terminó detonando. Terminó detonándolo, pero evidentemente había un problemón ahí. Es como que tengo una relación tóxica con el auto. Claro. Porque yo quiero terminarlo. Y bueno, hoy en día con 20 lucas verdes te compras uno. Sí, eso seguro. Silvina, ¿y a tu hijo lo querés? Sí, sí, obvio que lo quiero. Juli. Como que lo quise matar al principio, pero bueno, lo disculpe. Difícil arreglar ese caso, ¿eh? ¡Silvina! ¡Silvina! Yo podría decirte que las cosas materiales van y vienen, y es verdad, Silvina. Pero en este momento no te sirven frases de autoayuda. En este momento no te sirven frases de sobrecitos de azúcar. En este momento solo te sirve tener un buen auto para poder venderlo y comprarte el que querés, Silvina. Y esa situación no se está dando. Si sos creyente, te recomiendo que reces. Y le pidas al Dios en el que creas que te diga o que te haga que tu auto no esté tan roto. Si sos buen argentino o paranaense, vas al taller y le decís, che, al mecánico, sé bueno conmigo también. Decime la verdad. Partamos de ahí. Partamos de la base. Séme honesto le tenés que pedir. Séme honesto, sí. Al mecánico y te ponga el auto en condiciones para que lo pueda vender. Y después decirle a tu hijo, che, no seas tan pelotudo. En un momento de basta, basta de psicología. Basta de psicología. Le tenés que decirle a vos, no seas tan pelotudo. Dale, Silvina. Dale, dale, dale. Gracias, chicos. Los quiero. Muy bueno el programa. 5 de la tarde, 49 minutos en la República Argentina. 12.05 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes.